Y esto es Dakar, el evento deportivo todoterreno por excelencia. Esta vez vamos a estar en Dinahuapi y Bariloche. Un escenario con desafíos como lagos, filetones, cañadones y ríos. Ah, y cuidado con los tucutucumutantes, eso sí que no perdonan amigo. Con el apoyo de nuestros ingenieros, nos aseguramos de tener una infraestructura óptima y confiable para el disfrute. También contamos con pilotos locales como esta Kangoo, el que esquiva pero acierta, el amortigua que amortigua tú y el que arriesga en serio amigo. Pero ojo, que los baches no perdonan y los hay de todas formas y colores. Mira lo que es eso, hasta algunos tienen vida propia. Dakar Dinavari, auspiciado por la fiesta nacional del bache.